Una pierna de cordero recental, vamos a deshuesarla para hacer al horno. Empezamos por el hueso de la cadera, como siempre, punta del cuchillo. Esto es la misma composición que si fuera una pierna de ternera, pero claro, mucho más pequeña. Aquí despegamos la bolita. Este sería el hueso de la cadera. Ahora vamos a despegar las garretas. Abrimos. Este tendón sobra, es decir, lo dejamos fuera. Lo mismo. Ya tenemos este, solo nos queda el hueso central, pero lo que vamos a hacer es intentar sacarlo sin abrir la pierna, como si fuera un jamón deshuesado. Entonces vamos primero con la punta aquí en la cabeza de arriba, vamos redondeando, incluso el hueso de la babilla, lo vamos a dejar pegado en el fémur, que es el hueso central de la pierna. Pues vamos haciendo esta operación, descubriendo el hueso, rayando, ahora que no tenemos todo rayado, por los cuatro costados, ahora aseguramos que eso va a ir luego bajando. Venimos, venimos a la otra cabeza, lo mismo, con la punta del cuchillo, vamos abriéndole la cavidad, alrededor de la bolita del hueso, la cabeza, y hacemos la misma operación que hemos hecho antes arriba, rayando, para que esa telilla, al empujar ahora, bien, ya tenemos las dos cabezas marcadas, y ahora simplemente es un empujón, nos quedaría el hueso prácticamente limpio, y nos quedaría la pierna, pues sin romper, solo faltaría el proceso de atarla, bien para el horno, y si la quisiéramos rellenar, pues ya entonces no habíamos hecho ese esfuerzo, la hubiéramos abierto, sería un problema, pero esto es simplemente por si queremos que nos quede entera dentro del horno, y con esto terminamos. Gracias por lo que sea.